El Colegio de Médicos dio a conocer que mil profesionales en medicina general se encuentran desempleados. Para la entidad, además de existir una sobreproducción, las plazas de especialistas no son suficientes. Por año, según el colegio, se graduan 700 médicos generales, pero solo se habilitan poco más de 200 plazas para especialización. Sí es una posibilidad que se haga, definitivamente que sí. Lo que sucede es que de cada año se está produciendo más de 700 médicos. Este año hemos incorporado casi, en el 2015, 700 médicos más. El año entrante, otros 700. O sea, esto va a ser de nunca acabar. Se podrá resolver. Ok, ojalá que estos muchachos pudieran entrar al sistema de posgrado de la institución. Pero como lo acabamos de ver, apenas ahí al año, en este momento aquí en Costa Rica, 265. Lo más, me dijeron, han dicho, hay un número 280. O sea, apenas una tercera parte de lo que está produciendo. Los colegiados versus 280 plazos para especialización. Así es. Así es. Para el directivo de la Caja de Seguro Social, Mario de Bandas, aunque se habilite más plazas, no resolvería la situación ante la sobreproducción de graduados en las universidades. Yo sí creo que hay que formar más especialistas, hay que ampliar la capacidad del posgrado de la Universidad de Costa Rica, modificar sus métodos de selección, de cómo seleccionan posgrado a los candidatos a entrar al posgrado. Creo que hay que fortalecer, pero eso no resolvería el tema del exceso de producción de médicos. Porque supongamos que tenemos mucho éxito y formamos 2.000 especialistas. Bueno, pero se están formando casi 800 porque hay algunos que se quedan en el ingreso al internado. El presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social, Fernando Yorca, indicó que la entidad ha venido mejorando la absorción de médicos. Hay alternativas que ya se han venido trabajando a nivel institucional de ver cómo se forman en alguna de sus fases, por ejemplo, especialistas en hospitales que están ubicados en zonas rurales, denominados regionales, donde perfectamente existe la capacidad o algún nivel de capacidad de formar especialistas. Y en el caso de los médicos generales, recordemos que la institución está haciendo una inversión histórica de reforzar el primer nivel de atención. Cuatrimestre de la carrera de medicina ronda los 2 millones de colones y toda la carrera los 25-30 millones de colones. Para el 2025 se estima un faltante de 600 especialistas.